Saludos amigos y amigas de este, su programa principalmente. En esta oportunidad contamos con la valiosísima presencia de la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, titular de la recién creada dirección en contra de la violencia de género, dirección que forma parte naturalmente de la Procuraduría General de la República. Con ella trataremos un importante tema que es todo lo relacionado al plan en contra de la violencia de género que ha sido promovido por la Procuraduría General de la República y a su vez otros temas derivados del mismo. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy cuenta con un programa muy especial porque tenemos una persona que aparte de que es una gran amiga, una excelente profesional del derecho que se ha destacado fundamentalmente en su labor como Ministerio Público. También tiene detrás un ejercicio profesional. Cosa que es muy importante porque es muy buena la combinación de una persona que tiene la experiencia del abogado y que eso se combina también con la experiencia como fiscal o como juez, en este caso como fiscal. Principalmente hoy se llena de gala tener con nosotros a la magistrada Ana Andrea Camacho. Que debo decir, me siento muy satisfecho porque tuve la oportunidad de ser compañero de trabajo de trabajo de ella y en ese tiempo duró con nosotros, desplegó una gran labor donde quiera que se le encargaba, pero además de ser eficiente en su trabajo, demostró siempre una integridad a toda prueba. Eso yo soy testigo de excepción. Pues está y siempre ha estado en temas complicados y ahora está manejando un tema que siempre ha sido complicado. No es que es complicado ahora. Ha sido complicado siempre, tradicionalmente, en nuestros países, no solo en República Dominicana. Recuerde que nosotros vivimos en una sociedad machista, que los temas, sobre todo los temas de violencia de género, con el tiempo han venido adquiriendo visibilidad. La nueva tecnología, la gran revolución tecnológica, los medios de comunicación le han dado visibilidad. Es un tema que viene, vamos a decir, desde que la humanidad se inicia y sobre todo de que se impone el poderío y la fuerza del hombre, antes de que existiera el matriarcado, en aquellos tiempos de las sociedades primitivas, cuando hubo una etapa de la humanidad en que imperó el matriarcado, que era la mujer la que tenía el poder sobre el hombre, cuando desapareció el matriarcado, que viene el hombre y se apodera del escenario, entonces, obviamente, la mujer ha sido víctima de esa dominación del hombre sobre la mujer. Eso ya va adquiriendo matices. La mujer se ha ido empoderando y ha ido ganando espacio en todas las sociedades y hoy día todavía persiste, desgraciadamente, y sobre todo en sociedades muy atrasadas en ese aspecto como la nuestra, en que el hombre, todavía mucha gran parte de los hombres piensan que la mujer, cuando se casan, cuando se juntan, por las razones que fueran, establecen un tipo de relaciones sentimentales, que la mujer es una propiedad, es mi mujer. Todavía yo a veces escucho amigos que dicen, bueno, déjame hablar con mi mujer, yo le digo, bueno, acá, ¿y de cuándo a dónde tú tienes mujer? Porque para mí nadie es de nadie. Entonces, todavía se habla de, ah, espérate, déjame hablar con mi mujer o déjame decirle a mi mujer, mi mujer, es decir, como que un asunto de mi propiedad. Entonces, tenemos que ir cambiando esa cultura. El Ministerio Público ha venido haciendo grandes esfuerzos, yo diría de décadas, porque hay que ser justo. El Ministerio Público se ha empoderado desde hace muchos años, incluso desde antes de nosotros pasar por la Procuraduría General de la República, ya había, el Ministerio Público había delineado políticas en contra de la violencia de género. Nosotros las impulsamos en nuestra época, también cuando otros procuradores hicieron esfuerzos, y ahora también mi querido amigo Jan Alain está haciendo un gran esfuerzo, y precisamente dentro de ese esfuerzo está aprovechando las potencialidades de una persona que conoce muy bien la problemática, porque tiene muchos años manejando lo que es la magistrada Ana Andrea Camacho. Para nosotros, mi querida amiga, es un verdadero placer tenerla aquí principalmente, y sobre todo para que usted nos hable en sentido general de los avances que se han venido experimentando en todos estos años, en lo que tiene que ver con esa política de intervención del Ministerio Público, ante un tema que no es solo competencia del Ministerio Público, que es un tema multicausal, donde debe haber una confluencia de actores, sobre todo actores estatales y actores de la sociedad, que deben intervenir porque no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. El Ministerio Público ahora mismo, la magistrada está aquí con nosotros, pero quién sabe cuánto casos de violencia de género se están produciendo en este momento, y ¿podrá ella tener control de eso? Imposible. Entonces, un placer, magistrada. Gracias, gracias. Y debo, además de dar las gracias, Ramón, decirle que usted, yo no fui compañera de trabajo suya, usted fue mi jefe. Gracias de verdad, del alma, por la oportunidad, y sobre todo por la intro inmerecida, sobre todo cuando tocó el tema de integridad. Yo pienso que a un ser humano le pueden quitar todo menos su dignidad. Y la dignidad y la integridad no tienen un precio. Una vez me decía, me preguntaba un periodista, y tienen los periodistas mucha cercanía conmigo, porque yo además de Derecho estudié periodismo, como una pasión, como un hobby. Y me preguntaba un periodista un día, ¿qué va a hacer el Ministerio Público y la Fiscalía con todas estas mujeres que están matando? Y a propósito de lo que usted decía al final, yo le pregunté al periodista, ¿y usted qué va a hacer? ¿Y usted qué va a hacer? Porque la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, los niños y los adolescentes, no es un problema exclusivo del Estado. En la figura del Ministerio Público, la violencia le debe de importar a los medios de comunicación. ¿Cómo usted comunica la noticia? De modo de no exacerbar el morbo, la manera en que revictimizamos y violamos derechos humanos de las mujeres de la forma en que las relajamos hasta en los medios de comunicación. ¿Qué va a hacer el sector privado cuando tiene una mujer violentada que no le puede rendir igual en su esquema laboral? Que muchas veces los hombres violentos son tan especiales que son capaces de ir al propio trabajo a violentarla, a acecharla, a amenazarla dentro del mismo trabajo. Entonces, evidentemente, ¿qué va a hacer el sector privado? ¿Qué vamos a hacer todos? Lo que está pasando en la República Dominicana y en el mundo que es preocupante, como bien lo dijo usted, magistrado Radamés. Es un problema de todos y de todas. Por ende, todos y todas tenemos que ser parte de la solución. No culpar solo a un solo, al Estado o uno de los actores del sistema judicial, porque nosotros tenemos una cultura en que queremos que el Estado lo resuelva todo y culpamos al Estado de todo. Yo, de manera individual, ¿qué estoy haciendo en mi casa para formar parte de la solución a la violencia? ¿Cómo yo trato a mi esposa en mi casa? ¿Cómo yo trato a mis hijos? ¿Cómo yo trato a las empleadas que son subordinadas mías? ¿Qué yo estoy haciendo desde mi casa, desde mi trabajo en la calle, en los medios de comunicación, para trabajar también en el tema de la violencia? Entonces, si comenzamos con esa reflexión, nos daremos cuenta que en vez de buscar culpables, vamos a ver qué vamos a hacer todos. Esa es mi idea. Aitrada Villa Camacho, con estas responsabilidades que, bueno, en su trayectoria, en el Ministerio Público y que ahora le toca jugar, ya no solo en, no es un privilegio que tenemos los que estamos en el Distrito Nacional, sino en todo el país. Y esas responsabilidades que son muy graves, que son muy importantes, obviamente le plantean inmediatamente una agenda, unas prioridades. Y nos gustaría conocer cómo desde esas funciones que usted asume en todo lo que tiene que ver con violencia en la República Dominicana, desde el Ministerio Público. ¿Cómo usted y su equipo han articulado la respuesta frente a este fenómeno tan grave? Sí, mira Ramón, nosotros asumimos la responsabilidad de directora nacional contra la violencia de género en la Procuraduría General en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, el Consejo Superior del Ministerio Público pues crea esta dirección nacional y casualmente en el mismo mes de noviembre, el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, además de impulsar la creación y solicitar al Consejo, presentar al Consejo Superior la creación de esta dirección general, pone en marcha el Plan Nacional contra la Violencia de Género en el país que contiene 22 acciones puntuales y muchísimas acciones más que pone entonces en manos y le da la responsabilidad a la dirección de impulsar, trabajar y hacer ciertas esas 22 acciones del Plan Nacional contra la Violencia, pero además pone también en manos de la dirección la supervisión y el monitoreo de todas las unidades especializadas de atención a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales que hay en el país, las por crear y también todo lo que es el tema de género a nivel nacional, responsabiliza la dirección general, lo que quiere decir que tengo poco trabajo. Miren, ilusionada, ilusionada porque este Plan Nacional contra la Violencia fue producto de un estudio previo de todo un año antes del plan lanzarse, poner en marcha, de ver qué había en realidad, el plan es muy sincero, qué teníamos en nuestras manos, qué cambió, no es que la ley cambió, me decía alguien y la ley cambió, no, la vida cambió, es la vida misma que cambió, entonces vimos a través de estadísticas, hicimos un mapa regional de dónde había unidades, dónde no, que dicho sea de paso, cuando se lanza el plan ya habían 19 unidades, como bien decía Radamés, se caminó todo, un trecho en el tema de la violencia, pero hacían falta en 15 jurisdicciones de todo el país no habían unidades de atención, entonces ya a pocos meses del plan se han aperturado tres unidades de atención a víctimas especializados, en Cotuí, en Verón y la última ayer que la inauguró el señor presidente de la República en Barahona, entonces el plan consta de tres ejes importantes, acciones de prevención, porque definitivamente estamos claros y ustedes como juristas lo saben más que yo, desde el punto de vista punitivo no vamos a resolver el tema de los feminicidios y de la violencia, no es endureciendo las penas, entonces estamos trabajando en un desmonte en acciones de prevención, en un desmonte de una masculinidad violenta a través de encuentros comunitarios que ha hecho el mismo procurador, la misma se crea también la dirección de prevención de la criminalidad donde trabaja de la mano con la dirección en el tema de charlas, encuentros y todo lo que tiene que ver con prevención, tiene también acciones por supuesto de persecución, estamos empeñados en que parte del plan y lo estamos haciendo realidad sea fortalecer la persecución. Un ministerio público formado con conocimiento científico de lo que tiene en la mano, evidentemente que va a dar una respuesta distinta al que no sabe de eso, entonces fortalecer la persecución y la atención eficaz a las víctimas, esas 22 acciones que no están como dice el procurador hechas en piedra, que están en constante evolución y de una implementación gradual, pero estamos trabajando 24-7 en ello, tiene acciones como por ejemplo tan elementales y concretas como las medidas de protección por ejemplo que él dictó, no es menos cierto que se estaba dando el caso en que mujeres tenían que estar señores con la orden de arresto en la mano y ella misma a buscar sus agresores o ser mensajeras y que eso hacía, no solo violar derechos humanos de ella, expone la vida de ella, porque un hombre agresor y maltratador que cree que la mujer es su propiedad como bien usted dijo, usted una vez dijo hace muchos años yo no me olvido que las mujeres no son de nadie y lo repitió ahora, entonces ese hombre que cree que es dueño de ese cuerpo y de esas emociones, tan dueño que él decide cuando ella va a morir, ella y sus hijos de Ñapa, entonces esas mujeres es ponerla a eso, es comprarle la muerte a esas mujeres, entonces había prácticas que evidentemente violaban derechos, entonces esas medidas de protección inmediatas para atender a la víctima y proteger la vida de ella y de sus hijos y de cumplimiento obligatorio vienen también como parte del plan a fortalecer la persecución pero también la atención a las mujeres, el plan también contempla acciones con actores importantes como parte del Estado también que son que trabajan de la mano en el tema de la violencia hacia las mujeres que son la policía nacional que como auxiliar es un elemento imprescindible para la persecución de este delito y la sanción está también el CONANI Consejo Nacional de la Niñez que es precisamente quien trabaja de la mano con nosotros cuando tenemos que albergar un niño, niña o adolescente que ha sido abusado de manera verbal o de manera física o de manera sexual está también el Ministerio de Cultura también involucrado dentro de las acciones del plan está por supuesto el Ministerio de la Mujer a través de sus casas de acogida que son las que dan albergue a las mujeres maltratadas que han denunciado hasta tanto el Ministerio Público pueda arrestar el agresor y está también el Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Salud Pública que evidentemente para nadie es un secreto que este problema que es una pandemia es un problema de salud pública y cuando un hombre golpea a una mujer ¿dónde primero va la mujer? a emergencia a curarse pero se da el caso que el propio agresor muchas veces quien la lleva a curar y con ese trabajo que estamos ya haciendo con el Ministerio de Salud que ya este mes se va a concretizar también parte de esas acciones del plan ya va a ser el hospital un foco de detección para cuando ese agresor vaya y lleve a esa mujer sea arrestado inmediatamente en el acto y además que puedan referirnos casos como un niño que va golpeado o una niña que va abusada sexualmente o sea que estas acciones de manera integral definitivamente y muy concreta porque el plan es muy sincero definitivamente que van a marcar un antes y un después en el tema de la violencia hacia las mujeres en la República Dominicana el enfoque que desde el Estado debe dársele a esto evidentemente pasa por no insistir en ese modelo represivo porque evidentemente que bueno en muchos casos parecería un sin sentido hablar de ello sobre todo en esos casos donde el agresor luego se suicida es un tema que yo digo bueno como el Estado puede responder ante este tipo de cosas hay quienes me han dicho Manuel eso parece el mismo problema que ven otras sociedades desde otras latitudes como es el tema del terrorismo que son los problemas penales que tiene una sociedad determinada en el caso de la República Dominicana tiene este problema con la similitud de que en muchos casos esos agresores no le importa lo que va a pasar luego con ellos es el solo hecho de llegar al tema con la diferencia de que si yo creo que en el tema de la violencia de género pues hay algunos hay algunos avisos previos que las autoridades pueden ir viendo diferentes ya a esos fenómenos criminales como el terrorismo que son indudablemente mucho más complejos claro pero en lo que tiene que ver con el estudio de las causas de las razones ¿cómo lo aborda esto el plan? ¿y qué respuestas se esperan no ya del Ministerio Público sino por ejemplo de educación o de salud pública que bueno que indudablemente serían cuestiones a largo plazo pero ¿cómo identificar esas causas? ¿se está trabajando en ello? y las respuestas que habría entonces para esa identificación de esas causas María Manuel qué buena qué buena pregunta y a la vez reflexión porque ciertamente una de las acciones que tenemos también del plan es precisamente con el Ministerio de Educación ya de hecho están corregidas unas guías de prevención que se va que están que han sido creadas para estudiantes de nivel primario básico y también para nivel secundario ¿por qué? porque si tú nadie da lo que no tiene si tú formas al niño desde pequeño o en el bachillerato explicándole formándolo y enseñándole no hay duda que el conocimiento da poder que son derechos humanos enseñándole el tema de igualdad y de equidad el respeto hacia la mujer y la dignidad y tú formas ese pequeño o ese adolescente evidentemente que la educación te va a responder de una manera directa al desmonte de esa masculinidad dice Luis Vergés experto en violencia que el hombre no nace violento que la violencia es una conducta aprendida pues si la violencia es una conducta aprendida se puede desaprender y qué queremos con el trabajo que vamos a empezar con educación como parte del plan nacional contra la violencia que esos niños y adolescentes aprendan lo que son los derechos lo que son los derechos humanos repito lo que es el respeto lo que es la igualdad que la igualdad no la veamos como que nos vamos a matar con los hombres y yo soy mejor que tú porque soy mujer nada de eso mentira vamos a aprender que los seres humanos somos todos iguales en deberes y en oportunidades en prerrogativas y en derechos y deberes también entonces esto es lo que pretende el cambio desde el niño pequeño para para caminar hacia una cultura de paz ahora bien Manuel tú decías algo es un fenómeno muy común que se está dando usted ve en las redes sociales o enciende el televisor y ustedes ven que hombre asesina mujer porque el feminicidio es un asesinato premeditado entonces el hombre asesina mujer y luego se suicida y hay estudios que se están haciendo porque se están suicidando yo les adelanto algo que conversaba con algunos especialistas es que el que se suicida no es porque es guapo es cobarde cobarde ¿por qué? porque cuando él cree el machista cree el machismo es una cultura una ideología es una cultura el machista entiende que él es la víctima que él es la víctima y que la mujer que se ha salido de su control al él entender que está perdiendo el control de esa propiedad que era de él de su propiedad entonces la asesina pero cuando la asesina desgraciadamente cuando llega ese luto y ese dolor a esa casa eso sí oye a la sociedad en conclusión viene entonces la cobardía a resurgir a flor de piel entonces que dice no yo no me voy a enfrentar 30 años y ojalá los 30 años sean pocos esperamos en el código penal ¿verdad? no va a aceptar el repudio de la sociedad de la familia esas noticias en los medios de comunicación entonces como ahora está viendo el machista el de la ideología machista está viendo que el estado está sancionando que el estado está respondiendo entonces por cobarde no va a aceptar ni va a esperar la sanción oportuna que le va a dar el estado a través de la justicia entonces se mata se suicida decía Miguel Lorente Acosta un español bastante ducho en la materia autor del famoso libro mi marido me pega lo normal aquí lo tuvimos mi marido me pega lo normal decía Miguel Lorente Acosta prepárense hay un plan la sociedad la justicia dominicana está clara en que no va a permitir que a las mujeres la sigan abusando y maltratando y el machista no va a aceptar eso y va a responder al estado y eso que predijo Miguel Lorente es lo que está pasando ahora ¿qué es lo que está pasando realmente hoy día? que el estado a través del ministerio público la procuraduría general no se ha quedado de brazos cruzados a través de este plan el ministerio público ha decidido enfrentar de manera concreta y seria la violencia al machista y ha dicho no esperes yo voy a fortalecer la persecución yo voy a fortalecer la atención con este plan con acciones concretas yo voy a fortalecer también el tema que me corresponde y el rol también de prevenir este delito entonces voy a hacerle frente y eso es precisamente lo que ha hecho la procuraduría general de la república a través de estas acciones que definitivamente repito la gente va a ver la diferencia yo digo que a veces no es lo que tú digas son las acciones las que determinan el éxito o no de cualquier cosa que tú decidas emprender la tabarré tienes que demostrarlo para hacerlo bien así vamos a aprovechar magistrada para hacer una breve pausa en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema seguimos amigos y principalmente hoy con la gratísima presencia de la magistrada Ana Andrea Villa Camacho bien magistrada la verdad que es un tema que siempre será de actualidad siempre será de actualidad hasta que se llegue un momento en la humanidad y sobre todo en estos países como lo nuestro subdesarrollado llegue a un estadio de desarrollo en que impactado por la educación que es lo fundamental y otros factores los hombres entiendan que lo que decíamos que la mujer no es una propiedad la mujer es un ser humano igual que tú con los mismos derechos y las mismas prerrogativas es decir se unen por los vínculos que fueran vínculos sentimentales pero eso bajo ninguna circunstancia te da un contrato de adquisición de una propiedad el hecho de que tú vaya donde un oficial del estado civil o vaya ante un padre ya también se permite el matrimonio evangélico ¿no? así es el matrimonio evangélico el matrimonio canónico bajo ninguna circunstancia te da derechos sobre esa persona que no es que tú adquiriste una casa que tú adquiriste un inmueble o que tú adquiriste una nevera una cosa una cosa una televisión no eso bajo ninguna circunstancia al igual que la mujer porque a veces el machismo tiene doble vía sobre todo en esta sociedad y quizás por la misma cultura machista una gran mayoría de las mujeres también están influenciadas por esa cultura machista cuando al inicio del programa hablábamos que la mayoría de los hombres hablan de mi mujer también la mayoría de las mujeres cuando se expresan mi marito suele pasar mi marito y se da también se da la doble vía el tema es extremadamente complejo porque claro se da en mucho menor medida porque hay que ser también justo el asunto de la violencia de género se manifiesta con mucho mayor fuerza con mucho mayor ímpetu de parte del hombre hacia la mujer pero también también se produce en menor medida de la mujer hacia el hombre es un tema muy complicado y se dan situaciones se dan situaciones porque nosotros la vivimos de casos que pudieran verse quizás como excepciones pero se dan de que mujeres que se convierten en agresoras o mujeres que muchas veces utilizan el mecanismo de la de la violencia para de una u otra manera victimizarse y de esa forma caerle encima al marido nosotros le llamamos a esas situaciones casos que no son casos es verdad existen lo que pasa es que son los menos y saben una cosa interesante magistrado Radamés Ramón y Manuel que todo se investiga señores todo sale a la luz pública todo se sabe no se puede mantener hasta un juicio de fondo o una condena algo que sea incierto en alguna fase de ese camino procesal sale la verdad va a salir la verdad pero si el ministerio público tiene la habilidad suficiente de investigar bien todos los casos desde el principio entonces tomar una decisión correcta yo le digo a las muchachas y los muchachos fiscales y fiscalas perdonen el feminismo fiscales y fiscalas que trabajan señores piensen desde que les llegó un caso lo primero en la protección de la vida de esa mujer antes que la investigación pero concomitantemente no dejen de lado la investigación inmediata protección efectiva pero concomitantemente la investigación y cuando usted abre esa investigación piense desde ese primer momento en un juicio descarte en el camino de la investigación si somete o no pero una buena investigación en el instante definitivamente aclara muchas cosas hay casos porque este es un tema como bien usted dijo complejo pero yo le digo a los muchachos hay casos que si usted no investigó antes de las 48 horas olvídese que usted no va a encontrar prueba ni rastro ese hombre que que destruyó esos trastes de esa casita y que tiró tiros y que destruyó todo y usted como ministerio público evidentemente no fue ágil en armar esas evidencias y esas pruebas despreocúpese que usted no la va a encontrar entonces de ahí miren la responsabilidad que tiene el ministerio público de violencia de género de hoy tiene la responsabilidad de proteger efectivamente la víctima la responsabilidad de la vida de ella y de sus hijos pero también la responsabilidad de armar un buen caso para que eso repercuta en una solución clara o una solución a través de un acta de compromiso porque la violencia no se concilia la violencia intrafamiliar no se concilia los delitos sexuales menos o usted tener en juicio una condena pero eso usted lo tiene que armar desde que usted recibe la mujer entonces en ese en ese caminar en ese trabajar duro y en ese fortalecimiento de esa investigación y de la persecución es que estamos abocados ahora mismo en este punto en una de las acciones del plan y yo diría magistrada que eso que es fundamental eso que usted plantea también recuérdese que nosotros hacíamos mucho hincapié y hablábamos de la objetividad del principio de objetividad que siempre debe permear primar porque a veces se pueden colar situaciones que se pueden cometer injusticias así es se pueden cometer injusticias porque se han dado situaciones de mujeres que muchas veces por extorsionar al amante o al marido o al compañero sentimental recurren a miles de diabluras a veces hasta de estrellarse en una pared de darse golpe para decir que mira él me me golpeó mírelo ahí mírelo ahí hay de todo hay prima lo que usted dice una investigación objetiva que siempre la verdad saldrá a relucir definitivamente el único dato que si le puedo dar magistrado me queda el magistrado por respeto es que son los menos si son los menos son excepciones son excepciones y créanme no en todo nos damos cuenta la perfección no existe dice Jenny Berenice Reynoso la perfección no existe ahora bien la mayoría de seres humanos que si son vejados abusados maltratados y asesinadas son las mujeres pero miren el problema tan grave que tiene que cuando usted decía de complejo nosotros decimos de una manera muy normal en la televisión en los medios es un tema complejo la gente no tiene idea de que conlleva Dios mío esa esa palabra porque tenemos que investigar los casos aún en contra de la propia víctima por el famoso círculo de la violencia que descubrió Leonor Walker la mujer la mujer de manera normal se niega a sí misma por el síndrome de la indefensión aprendida por el doble ciego envuelta en el síndrome de Estocolmo no es tan fácil yo decía que lo más fácil es votar mario ajeno la misma dependencia económica la misma dependencia entonces que pasa nosotros tenemos un gran problema ahora bien que es lo que tenemos que hacer tratar de no dejar la objetividad a un lado yo le decía a alguien ok perfecto y la objetividad donde yo la dejo nosotros en este momento en este momento el Ministerio Público de Violencia de Género está en un punto de evolución tal señores que ellos tienen claro que cuando les llega un caso no es que nosotros vamos a hacer todo lo posible por armar pruebas y armarle un caso para que ese hombre se lo lleve mágaro y lo condenen ¿por qué? porque tenemos claro que no podemos dejar el principio de objetividad al que no debemos como Ministerio Público detrás de una gaveta yo protejo a esa mujer y abro la investigación ¿y qué busco? y Ramón como catedrático y penalista experto lo sabe la verdad nosotros buscamos la verdad lo que pasa es que hay gente que no entiende que el Ministerio Público cambió que la vida cambió y que ya quizás antes cuando empezó el código y empezó en el 2005 la unidad de violencia en la gestión de José Manuel Hernández Peguero que siempre tengo que darle mucho agradecimiento y honor que fue una de las primeras personas que pensó en este tema trabajábamos ensayo error y cometíamos muchos errores el Ministerio Público de hoy está formado inclusive como parte del Plan Nacional de contra la violencia de la Procuraduría General ya la semana ya la semana antepasada el Procurador General aperturó una capacitación especial para los fiscales donde el fiscal tiene como objetivo de esta formación aprender a investigar en materia de violencia de género y delitos sexuales cómo armar un despacho de un fiscal y cómo debe de funcionar tiene expertos en la materia nacionales internacionales de la categoría de Luis Verges Solanza Alvarado Nilka Castro Doña Susi Pola Soraya Lara Jenny Berenice Reynoso esta servidora Pedro Frías Elvira Rodríguez que es una de las mejores litigantes tiene Mildre Mata una gran trabajadora social de Santiago o sea tiene expertos de primera línea muy experimentados en su terreno para formar esos nuevos fiscales el Procurador Jean Rodríguez me ha dicho Ana quiero todo el personal del Ministerio Público de Violencia de Género que es su tema de él de su gestión formado viejos y nuevos viejos en funciones y nuevos en funciones todo el mundo formado en un plan de capacitación que me asegure a mí que cuando una víctima vaya a una fiscalía de violencia de género tengan lineamientos y guías de investigación y de atención y persecución y tengan un servicio de calidad y eso por supuesto las más beneficiadas van a ser las mujeres para las que trabajamos a entrada Ana Andrea Villa Camacho nosotros no tenemos duda de digamos de la experiencia social e institucional me refiero a la experiencia adquirida en la práctica por el Ministerio Público pero también el gran empuje social de la comunidad nacional de sectores que se han que han dedicado toda una vida a acompañar estos procesos de digamos de respuesta frente a la violencia y por eso aunque usted es modesta la verdad es que por lo menos en las experiencias que yo he tenido en América Latina en algunas visitas que aprovechamos y vamos a ver cómo funciona eso de violencia la verdad es que nosotros no es no es que tengamos que sentirnos orgullosos en términos de que haya tanta violencia pero en la capacidad de respuesta y en la experiencia eso sí o sea lo activo que es un lugar donde se atienden esos casos así es en algunos países para mí es sorprendente como uno pregunta y qué pasa si hay una persona que viene ah bueno le ponemos una cita como si fuera una cita dentro de 15 días como una cosa como normal exacto como si fuera una persona que le robaron una cartera en un sitio y entonces bueno aquí aparece un espacio para dentro de 10 días o sea se mira ese tipo penal que es especial se mira como un delito más exactamente mira eso que tú dices me recuerda un país que yo amo mucho y que tú también donde eres muy querido y es en Guatemala nos tocó muy de cerca trabajar con el Ministerio Público de Guatemala cuando estaba el señor Rodríguez como director de política criminal del Ministerio Público de Guatemala en ese momento nos tocó ir muy seguido a trabajar el tema de formación de fiscales de jueces y también de psicólogos en el tema de violencia hacia las mujeres nos tocó también la experiencia de Argentina donde para Argentina instaurar su primera unidad de atención a víctimas vino a la Rómulo Betancur hace muchísimos años vino a la Rómulo recuerdo en tiempo de su gestión vino a la Rómulo a ver cómo era la atención a las víctimas en República Dominicana para ellos la unidad de la Rómulo que es la unidad de género sede en el Distrito Nacional en Argentina pero les digo que todavía en Argentina quienes reciben las denuncias son abogadas y entonces esas abogadas se las mandan a los fiscales el alto índice de criminalidad en el tema de la violencia de género por ejemplo en Guatemala es un referente y cuando tú te vas a varios países como bien tú dices Ramón tú dices caramba en la República Dominicana tenemos muchos retos en la República Dominicana es verdad hay mujeres que están siendo asesinadas la mayoría no han denunciado aunque se diga otra cosa en los medios de comunicación pero también cuando uno ve la experiencia como tú dices de otros países tú dices caramba en la República Dominicana desde 2005 se ha trabajado en el tema de materia en violencia de género es mucho lo que hemos logrado es mucho porque ahorita decíamos fuera de cámara solo se ve las que mueren o los casos que en las redes sociales hacen boom no ven el trabajo arduo que hacen las fiscales y fiscales y fiscales de violencia de género comprometidas entregadas un equipo porque no solo las fiscales estamos hablando que un equipo multidisciplinario de hombres y mujeres valiosos que salvamos muchas vidas día a día pero eso no sale eso no vende entonces yo pienso que la República Dominicana aunque tenemos muchos retos señores increíblemente somos referencia en otros países para que usted vea paradójicamente como es la vida pero siempre creemos que las cosas se pueden mejorar y el plan es un ejemplo de que hemos sido muy sinceros de que el elemento diferenciador es que estamos claros de lo que tenemos como bien usted dice yo lo que soy es una fiscal investigadora que me formé en la investigación en la atención traté de educarme en ello que es producto también de la experiencia el trabajo arduo y la educación en ese sentido y yo pienso que ya se están viendo y el procurador lo decía el procurador general ya Rodríguez esta mañana se están viendo los frutos de ese cambio claro está cientos y cientos de años de cultura patriarcal machista donde el hombre entiende que es su propiedad y tan propiedad que la mata como dijimos porque es su propiedad cambiar de la noche a la mañana no el plan no es mágico el plan no tiene una varita mágica donde todo va a cambiar ahora el presidente Danilo Medina decía en su discurso del 27 que me emocioné porque habló del plan nacional contra la violencia y decía acciones concretas en evolución empezamos y decía que no nos quedamos de brazos cruzados y así está el ministerio público en este momento no estamos de brazos cruzados frente a la criminalidad que está frente a lo que está pasando con el tema de la violencia hacia las mujeres y los niños y ya la sociedad es la que va a juzgar nuestras acciones magistrada en días recientes yo vi una acción que a mi en lo particular me me satisfizo mucho un señor quizá en un estado de desesperación pues va a un programa de televisión eso es el mediodía bueno con una situación como dicen aquí bueno el hombre se puso adelante para evitar los contratiempos que sobrevienen a una situación como la que sabemos que se pueden suscitar a partir de que lo que una mujer por ejemplo diga falsamente y bueno y inmediatamente usted pues intervino vi que se comunicó usted está siempre básicamente atenta a lo que son todas las cosas que salen inclusive en los medios de comunicación Manuel atenta a mi negocio exactamente atenta a su tienda pero esa situación esa persona bueno tuvo la la idea de hacer eso para poder llamar la atención sobre su caso quizá por lo difícil que a veces es llegar un hombre a esa situación y hablábamos fuera de cámara también eso que puede suceder dentro del plan y bueno yo sé que usted ha planteado esto de la investigación de fortalecer la investigación de respetarle el tema de la objetividad pero nosotros vemos aquí también que hay un tema de que la propia legislación pues tiene una orientación es como en el derecho del trabajo el trabajador tiene unos beneficios o sea procesales por encima de los empleadores y bueno no teme usted quizás en algún momento el tema de la credibilidad porque lo digo porque también han pasado algunos casos sonados algunos de que luego se ve no pero mira no era lo que lo que se planteó otra cosa no temen ustedes eso de que quizás el tema de la credibilidad producto de esos sinsabores que a veces se da porque a veces un solo caso de magistrada puede derrumbar la credibilidad a veces y es penoso pero ese que sale y ese que puede generar eso como que reacción pudiéramos ver de parte de las autoridades para evitar que ese tema de la credibilidad se vea en juego en algo que es tan serio como el tema de la violencia de género y mire con respecto al caso que llamó a un programa del mediodía nosotros inmediatamente le pedimos a los productores de ese programa y presentadores que enviaran el señor a la dirección general de violencia de género a la procuraduría le escuchamos el procurador atunto Nati Aski Marmolejos de una vez lo estaba esperando antes de él llegar lo escuchamos porque a la gente hay que escucharla al imputado hay que escucharlo y las fiscales de la nueva ola lo saben y tomamos inmediatamente las medidas para que él sintiera que también él tenía la oportunidad en el ministerio público de ser escuchado y de ser atendido señores nosotros recibimos denuncias de hombres nosotros recibimos denuncias de hombres que no salen a la luz pública pero el hombre de ahora denuncian y nosotros vemos y yo digo que bueno adivinen por qué porque no es verdad que nosotros queremos que todos los problemas de pareja se resuelvan en casa y que ocurre una desgracia prevenir cualquier situación y buscar una solución fiable y si la persona sea hombre o mujer tiene que ser sometida porque las pruebas y las evidencias de la investigación así lo indican hacerlo pienso que es una es parte de nuestra responsabilidad a nosotros le hemos dicho a los a los fiscales tienen que escuchar los imputados tienen que escuchar las personas denunciadas eso es su derecho constitucional no un favor es que ese es su derecho primero ya ustedes ven como ha cambiado la cosa entonces no tememos a errar en ese sentido mire por qué la convención Belén do Pará que es la convención internacional en la que la república dominicana es un estado par explica en uno de sus primeros artículos lo que es la violencia hacia las mujeres y la responsabilidad del estado de crear políticas públicas y trabajar para la erradicación la convención Belén do Pará habla de erradicación todavía estamos muy lejos de eso pero ojalá yo sueño no morirme sin escucharlo que sea una realidad en la república dominicana por qué hablamos por qué la convención internacional de Belén do Pará habla de violencia contra la mujer por qué la ley 2497 habla de violencia contra la mujer porque la mayoría de seres humanos que son repito abusados mermados y maltratados son las mujeres la perfección no existe quizás hemos errado en algún caso hago la mea culpa pública pero le voy a decir la verdad un error quizás de un caso no es representativo ni equipara las miles de mujeres miles y miles de mujeres que si hemos salvado salvado que si hemos podido proteger a ellas y sus hijos que si hemos podido conseguir una condena ejemplar entiende entonces por qué la formación de los fiscales y la capacitación en que se ha empeñado el procurador que sea para evitar menos errores procesales porque un un ministerio público formado con conocimiento científico de la materia evidentemente va a tener la sagacidad de ver cuando un caso es caso y cuando no cuando yo tengo que proteger una mujer y sus hijos pero también cuando no puedo tampoco permitir que se relaje la justicia y nos tomen como relato porque tampoco somos cobro compulsivo ni somos señores yo le he dicho a muchas miren esto es un ministerio público esto es una fiscalía esto no es relajo de que usted quiere usted se equivocó entonces la gente no sabe que la experiencia de la investigación hace que muchas veces uno se dé cuenta cuando sí o cuando no quizás hemos errado mucho pero pero quizás hemos errado mucho pero también hemos avanzado esos arrepentimientos así repentinos no es que nosotros no somos doctores corazón el ministerio público persigue y sanciona procura la sanción mejor dicho en ningún momento de que somos doctor o corazón que vamos a arreglar matrimonio no señó nada de eso vaya una psicóloga o una psiquiatra ministerio público no es psiquiatra está para perseguir claro que sí bien magistrado vamos a aprovechar para hacer una última pausa en el próximo segmento ya vamos a recapitular sobre temas que todavía no quedan pendientes desde el 1989 Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana en el 2012 reemplaza sus unidades de generación por la unidad de estrella del mar 2 que opera con gas natural como combustible armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia Seaboard comprometidos con la satisfacción de sus clientes el desarrollo nacional y el medio ambiente seguimos amigos principalmente la verdad es que una hora como decimos aquí una hora con la magistrada resulta totalmente insuficiente y sobre todo tratando un tema como este de la seriedad y de lo impactante que es este tema en nuestra sociedad entonces una hora y mire lo rápido que se va que se va el tiempo por lo que como decimos aquí la maestrada quedará emplazada de manera formada a volver en otra oportunidad aquí y yo ejecutaré nos procuraremos en caso contrario una orden no de protección pero sí de atención no se preocupe yo de verdad para mí un honor y el honor mayor por ustedes por su historia en mi vida en parte de mi formación en la oportunidad que usted me dio pero pero además por ser precisamente esta semana la semana del 8 de marzo la semana de la mujer donde yo le decía bueno no es el día internacional de la no violencia contra las mujeres es el día de la mujer trabajadora hablamos de derechos esta semana hablamos de reivindicaciones pero también decía Llorita que parte de los derechos fundamentales de las mujeres también es tener una vida segura claro reservarle ese derecho fundamental que es el derecho a vivir a vivir tener un trabajo que muchas veces están sacando a las mujeres hay empresarios señores que están sacando a las mujeres de trabajo cuando denuncian entonces también no podemos obviar que esos derechos que esos derechos están siendo también vulnerados pero que bueno recordar que las mujeres tenemos valía que las mujeres somos iguales no más que los hombres iguales así es por eso yo siempre creo en la equidad de género yo recuerdo ahora que usted mencionó el 8 de marzo que hicimos una actividad en la Procuraduría General de la República en la que usted también estaba presente y estaba casi la mayoría del Ministerio Público yo comencé mis palabras diciendo en la Procuraduría General de la República no se predica la equidad de género se practica porque en ese tiempo ya nosotros habíamos designado más de la mitad de los fiscales titulares del país mujeres ¿mujeres? comenzando desde Dajabón pasando por Santiago Rodríguez Mau Montecristi Puerto Plata Santiago La Vega Salcedo Cotuí Distrito Nacional la principal fiscalía del país Samana Nagua hicimos bueno tenemos que equilibrar esto porque antes los fiscales eran hombres y yo recuerdo que cuando se designó cuando se designó a la magistrada Jenny Berenice Reynoso en Santiago recuerdo y después también que Olga Diná en la provincia pero como una mujer miren que ahora el procurador general ya Rodríguez decía esta mañana que hay más de cuatrocientas y pico de mujeres fiscales dentro del ministerio sí señores las mujeres son muy buenas las mujeres cuando nos fajamos en algo mire somos honestas y déjeme decirle que igualmente creamos ese equilibrio en la parte administrativa usted veía por ejemplo la directora administrativa la gerente administrativa una persona excepcional doña Gladys Checo doña Gladys doña Gladys es un ángel excepcional doña Gladys es un ángel una persona excepcional así también las procuradoras adjuntas eran mayoría mujeres o sea practicamos la equidad de género porque es eso no hay ningún tipo de desigualdad la mujer igual que el hombre tiene los mismos derechos y las mismas prerrogativas y yo creo que eso es lo que debemos impulsar en República Dominicana y decirle maestrada a los hombres maltratadores que copien de la estratega militar más grande que ha producido la historia de la humanidad en todos los tiempos Napoleón Bonaparte que decía que decía que las únicas batallas que se ganan corriendo son las que se echan en contra de las mujeres mándese a correr no pelee no pelee con una mujer porque la va a perder no pelee no discuta no no tiene por qué enfrentar a una mujer si usted entiende la mujer que usted tiene a veces está entendiendo que tiene la razón váyase y dele la razón a ella pero váyase no se pare porque si se para va a perder claro y buscar ayuda buscar ayuda magistrado Ramón y Manuel yo pienso que es lo más inteligente cuando usted entiende que en su casa en el seno de su casa algo huele mal en Dinamarca como decía Shakespeare se acabó lo que se daba no podemos estar juntos y hay una reacción violenta señores busque ayuda y recoja los bates no hay que estar juntos obligados nada es obligado en la vida yo pienso que los seres humanos los hombres y las mujeres tenemos el derecho a luchar por nuestro bienestar hablando de ayuda magistrada usted decía ahorita distinguía que hay casos que son casos y casos que no son casos en los casos que son casos y aprovechando quizá los minutos finales del programa una mujer que quizá por toda esa complejidad que usted señalaba que sea víctima de una agresión yo creo que no está de más que repasemos brevemente cuál es el modelo de atención entonces que hay para una mujer que es víctima de agresión y si se aprovecha también un poco la tecnología o sea qué pasa cómo es atendida porque tiene miedo de ir y de ser victimizada y otra cosa también importante magistrada por eso que una hora es insuficiente tratar estos temas porque la violencia de género no solamente se produce en el hogar se puede producir en el trabajo en la calle se puede producir en la calle señores en la política hay machismo en la política en la publicidad hay machismo pero una vez yo vi Ramón Manuel anunciando una sandalia a los glúteos de una mujer porque tiene que haber una calizo con los glúteos de la mujer entonces se nos violentan derechos humanos en los medios de comunicación como usted dice el machismo dice Miguel Lorente Acosta es que leo mucho a Miguel está en todos lados o sea en todos lados en el trabajo en la política en la calle en las canciones en las canciones y yo no tengo nada que ver con los mamberos y den boy no sé qué que la gente le gusta mucho los reggaetoneros no tengo nada en contra de eso pero caramba a veces uno escucha canciones que uno dice pero pero la gente nada me clama ay doña Zayda era doña Zayda ay doña Zayda entonces es así el machismo y la violencia hacia la mujer está flor de piel en muchísimas cosas que nosotros señora tengo una entrevista de trabajo hasta en una entrevista de trabajo una simple entrevista es violentada en sus derechos humanos las mujeres entonces precisamente Ramón volviendo a tu inquietud cuando una mujer siente que sus derechos son vulnerados y va al ministerio público en este momento yo no te digo de ayer en este momento va a una unidad de atención especializada no a la policía porque la policía no recibe denuncia ni ningún otro organismo el único organismo que recibe una denuncia y abre un caso penal es el ministerio público y en este sentido son las unidades de atención a víctimas que hay en el ministerio público en distintas partes son 22 van a ser 32 ya aproximadamente entonces ahí la mujer es recibida Ramón por un equipo multidisciplinario con unos lineamientos en criterio para su actuación que se puso en marcha ya como parte del plan la semana pasada todas las unidades van a funcionar con un mismo criterio lineamiento protocolo que ya se ha establecido y esos lineamientos que puso en marcha el procurador la semana pasada tienen todo calculado es la vida de un fiscal con una ruta crítica interna dentro de la fiscal y todo lo que tiene que pasar por ese caso es recibida por una fiscal que conjuntamente con su abogada asignada la escucha inmediatamente con el fin de no repetir su historia en cada estación donde va la escucha toma la denuncia inmediatamente la mujer es llevada si tiene agresiones físicas al médico legista si ha sido abusada sexualmente la ginecóloga forense pasa en la ruta hacia la psicóloga asistencial si está en crisis y la psicóloga forense igualmente con la trabajadora social todos son actores de la investigación penal inmediatamente esa mujer está en el médico y está en la psicóloga la fiscal que le tocó el caso está inmediatamente tomando la medida de lugar esperando el resultado del médico y de la psicóloga que se lo da y eso facto y ahí se abre la investigación lo primero que hace la mujer es activar el circuito rápido de atención y las medidas de protección que dictó el procurador a casa de acogida si está en peligro los niños a conani en caso de abuso sexual y una vez protegida la mujer entonces se abre el abanico de investigación que tenemos ahora la ventaja señores la tecnología es una herramienta importante como tú decías para la investigación el hombre abusador y maltratador por whatsapp manda mensaje le dice mira yo te voy a matar fulana o crea una evidencia a través de correo electrónico el mensaje de las redes sociales señores son una herramienta en la investigación en este momento que antes no existía testigos inspecciones de lugar investigaciones telefónica interceptación ya tenemos un tema para el próximo programa claro que si bien maestrada ay dios mio la verdad que ha sido un verdadero placer para mi un honor no nos alcanzó al tiempo pero usted queda formalmente emplazada lo prometo muchas gracias gracias por la oportunidad de ver un honor gracias